Al doctor Daniel Lacalle, pues esos datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística que rebajan las previsiones que se habían hecho inicialmente de crecimiento de la economía española en julio, agosto y septiembre, pues una décima menos. Aquí vamos tacita, tacita, un trimestre una décima menos, otro trimestre dos décimas menos y así pues de derrota en derrota hasta el batacazo final. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, Feliz Navidad Daniel a todo esto. Sobre todo, Feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Que es lo importante, así es. Oye Daniel, datos del Instituto Nacional de Estadística, se rebaja un trimestre más la previsión de crecimiento de la economía española, una décima. Yo siempre digo lo mismo, hay gente que comentaba, una décima, eso no es nada. Si la gente se pone a echar cuentas sobre el PIB del Reino de España, pues es mucho dinerito. No solamente es mucho dinero, sino que además la economía española no crece, rebota y además está rebotando mientras se endeuda el sector público de una manera absolutamente desproporcionada. Entonces resulta que el crecimiento de la deuda pública comparado con el crecimiento económico es absolutamente desproporcionado. Pero además es que ya nos estamos acostumbrando a una cosa que ocurre mucho, ¿verdad? Recordarás que cuando salieron los datos del tercer trimestre, el gobierno lanzó toda la campaña de propaganda a decir que España estaba creciendo más de lo esperado, que se quitaba la protección. Ahora se revisa en la baja. Entonces esto ya es muy recurrente. Se publica un dato, el gobierno lo ve a guapo y platillo, luego se revisa a la baja y no dicen nada. Entonces ahora mismo la realidad es que la economía española es la única de los países de su entorno que no ha recuperado el nivel de PIB del año 2019. Es la que más ha aumentado la deuda pública y además tiene el mayor impacto de toda la Unión Europea. Como se dice en términos bursátiles, Daniel, el rebote del gato muerto. ¿Cuáles son los principales retos, aprovechando ya que estamos de coche escoba, de cierre del año que tiene planteadas la economía española para este nuevo ejercicio, para este 2023 que está a punto de arrancar? Fíjate que si hablamos de unos datos malos, de rebote, han ocurrido con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. El Banco Central Europeo ha estado comprando hasta el 100% de las emisiones netas del gobierno de España. Hemos tenido tipos de interés reales negativos y criminales también. Hemos tenido además una visión por parte de Bruselas de que se podía gastar sin control. Y con todo eso, que desde el punto de vista keynesiano debería ser la receta para crecer más que nadie, crecemos nada y no tenemos más que un rebote, como tú me has dicho, de gato muerto. ¿Cuáles son los retos de 2023? No tenemos ni los tipos de interés reales negativos, ni tenemos el apoyo masivo del Banco contraeuropeo, ni la capacidad del gobierno de gastarse en control. Por lo tanto, la economía española se presenta ante un 2023 que más difícil para todas las economías de la Unión Europea. Los deberes de un gobierno que le pone todavía más escollos al crecimiento, al empleo, a la inversión. Fíjate una cosa, con los datos cerrados del año 2021, la inversión extranjera en España es la cita de lo que era el año 2018. Y por lo tanto, pues estamos de nuevo perdiendo oportunidades. Daría en la calle, que te deseo que pases una feliz nochebuena, una feliz Navidad, que nos seguiremos viendo y hablando en los próximos días. Cuídate mucho y gracias, como siempre, por atendernos. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad. Igualmente.